oye oye disculpa oye que pena tú eres pescadora, es que con esos ojos tan lindos cualquiera cae si esos ojos son el anzuelo cualquiera cae, me enredé pero igual se entendió con la bella valentina soltera casada besito a los seguidores oye, tú eres maestra de fútbol? eres maestra de fútbol? me da encantado inscribirme en ese equipo bueno aquí estoy con la bella sammy de puerto gaitán no es profesora pero bueno estamos hablando un besito a los seguidores oye disculpame un fa este es el parque de la belleza ah si lo supe por tu, por ti me estoy poniendo nervioso mira tan marica tan marica vamos a darle a darle a rezar ¿como te llamas? nooo ¿como te llamas? pero déjeme bañarme ¿como te llamas? pero que pena ¿como te llamas? déjeme bañarme ¿como te llamas? estás bonita por eso te eché el pirojo o sea de verdad no te desgüe nooo vean como estoy bueno acá estoy con la bella ¿como te llamas? jimena 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 de puerto gaitán mira me tocó bajarme del carro a darle el arroz ú sí sí no te lo mereces ok y un besito a los seguidores ¿pan un besito a los seguidores? un besito a los seguidores jajajajajaja ¿y tu qué haces en la alcaldía? yo soy periodista del alcalde de la historia del alcalde y el alcalde se pone celoso y no le piropea a la periodista ¿huh? el alcalde se pone celoso y no le piropea a la periodista ah y se lo driver con la bella de periodista de la alcaldía la cogí en su break con un contrato y será que si llegó de aquí a bogotá bueno con la bella lucía acá en la bomba bella de dónde y tú eres arquitecta y cómo hace uno para construir una vida contigo una vida contigo con la bella carina como se llama margarita margarita en puerto gaitán besito a los seguidores oye disculpa oye esto es para protegerlo del agua y para proteger bueno parcito acá con la bella erica ya les expiró de dónde eres de puerto gaitán de puerto gaitán un besito a los seguidores no sé tú que me ha dado que me tiene embrujado al século matriculado cuánto